La reacción de los hinchas del PSG al primer gol de Leo Messi en París. El día de hoy, por la segunda fecha del grupo A de la Champions League, jugaron el PSG versus el Manchester City en el Parque de los Príncipes, en donde el local ganó por 2-0. El París salió a la cancha con su tridente de oro, hablamos de Mbappé, Neymar y con la vuelta de Messi después de la lesión y la polémica que hubo con Mauricio Pochettino. El París se adelantó al minuto 8 con gol de Gana Gueye y a los 74 minutos llegó el momento que todo el mundo del fútbol estaba esperando, el debut de Messi en las redes con el París, que llegó con una pared con Mbappé y clavó un zurdazo inatajable para Ederson. Así lo vivieron los hinchas del París y entre ellos el posible candidato a presidente de Francia, hablamos de Eric y sacó al minutoание a prender imprimen losbres tocadores, el segundo partido del Con esta victoria del París contra el equipo de Guardiola se ubican primeros en su grupo con 4 puntos por diferencia de gol con el Brujas, dejando al City tercero con 2 puntos.